y amigos y amigas de zona peñas es un gusto estar nuevamente con ustedes y decirles que los invitamos a la descacharización de todo el municipio todas las comunidades el chapeo de los patios el nuevo charquitos el que no tengamos recipientes latas todo lo que podamos tener en agua que en esta temporada se nos des dispara lo que es la chincón cuña y lo que es el dengue los invito a que estos días en este mes hagamos toda la limpieza de nuestros patios para que de esa forma no tengamos brotes de dengue y de chincón cuña muchas gracias que dios los bendiga a todos y que a mí no me dejen no me dejen no me dejen